Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pulsión de Vida. Hoy creo que hablemos sobre cómo se enferma la sexualidad de una persona cuando se relaciona con personalidades narcisistas o psicopáticas. Hay muchos problemas emocionales, incluso psicológicos, vinculados a cómo esas prácticas se retuercen y se pervierten y cómo estas personas son quienes hacen ese tipo de cosas, ¿no? Quienes retuercen los significados, como decíamos en otros videos, quienes retuercen la forma de hacer algo para que ellos salgan beneficiados y vos salgas perjudicado o perjudicada. Por un lado, hay una cuestión de supervivencia, o sea, a todos nos alcanza por igual. Y al final, como se trata de algo primitivo, vamos a decirlo así, impulsivo también, que nos conecta emocionalmente también, pero sobre todo es algo físico, impulsivo, o algo que en general no controlamos del todo, o sea, se puede, pero no controlamos del todo, en algún punto también eso nos deja vulnerables con ciertas personas que van a usar estos ámbitos de relacionamiento a su favor para manipularnos, para dominarnos, entre otras cosas. Estas personas particularmente, o sea, narcisistas, psicópatas y otros tipos de manipuladores, van a usar la relación íntima con otro ser humano para liberar tensiones y para someter también más fácilmente. O sea, es un ámbito en el cual esto de dominar y someter se da como más fácilmente, digamos, en algunos casos no en todos, pero se puede dar más fácilmente, más abiertamente, no queda tan mal y ellos entonces pueden como normalizar ese tipo de roles. La relación íntima es usada como un enganche en el bombardeo de amor, como uno de los enganches más fuertes que pueden tener, digamos, las personas manipuladoras. Y en el caso de la persona empática que quiere crear una relación afectiva de pareja, la gente va a conectar por ese lado, va a pensar que como existe este tipo de relación entre ellos dos, entonces significa que sí hay una conexión emocional. O sea, algo pasa porque a nivel físico conectan muy bien. Si vas a querer darle ese significado, porque de repente a nivel de tus impulsos, a nivel de tus sensaciones físicas, de lo bien que te sentís en ese momento, vas a interpretar como que realmente has pasado a otro nivel. Pero solamente tiene que ver con estímulo y respuesta directamente. Estas personas van a saber exactamente qué puntos tocar, de qué forma, de qué manera, en qué momento. En el cerebro tenemos un centro de gratificación, que se activa con estímulos del exterior, que pueden ser la comida, dormir, tener este tipo de relaciones o recibir una linda noticia. Y se activa ese centro de gratificación y cuando el estímulo es muy fuerte, como pasa en este caso, es ahí donde se desregula un poco todo. Entonces, la siguiente vez vos vas a necesitar un estímulo más fuerte o que sea más potente para sentir gratificación al mismo nivel. Entonces, es tal cual como lo que pasa con la adicción a una sustancia en particular, que desregula tus niveles, digamos, de tu estado anímico, básicamente. Y es un cambio bioquímico muy importante. En algún punto, cuando ya empieza a avanzar la relación, y por supuesto empieza, bueno, de pequeños maltratos o de pequeños gestos malintencionados, y eso empieza a crecer, también empiezan a crecer los baches donde no están las relaciones físicas con esta persona porque justamente están usando una especie de castigo de silencio para hacerte sentir mal. Porque obviamente esta persona lo que menos quiere es que vos sientas gratificación, que vos te sientas bien, que sientas algo placentero, que sientas bienestar. Es lo último que quiere. Lo tiene que hacer en algún punto, en el bombardeo de amor, porque si no, de otra manera, ¿cómo te va a enganchar? ¿Cómo vas a hacer que caigas en las garras de esta persona si no te engancha con un caramelito? O sea, necesita de ese caramelito, entonces, obvio que te lo va a dar. Pero luego va a retirar eso para hacerte un castigo. Entonces, llegado a un punto, pueden usar las relaciones físicas y la intimidad como una forma de darte migajas, pequeñas migajas en la relación para que vos sientas que una vez más volvés a tocar el cielo, volvés a sentir la etapa dorada en tu vida o que por lo menos tenés algo, ¿no? Y en el momento eso puede ser muy potente, porque entre más tiempo también se demore en darte justamente esta situación, bueno, la espera también hace que crezca la expectativa, que crezcan las ganas de estar con esa persona. Y cuando llega el momento, por supuesto, resulta algo muy explosivo para vos. Terminás como rellenando todos los baches de silencios, de carencias que te deja esta persona, de maltrato, de todo lo malo. Es como que se cubre con simplemente esta situación, pero es momentáneo, ¿sí? Porque es a corto plazo. Todo lo que sea muy potente a nivel de estímulo, de gratificación, también tiene un corto tiempo y luego, por supuesto, la parte racional entra en juego y ahí te das cuenta que estás con la persona equivocada, que cometiste un error, te da vergüenza. Hay un punto que me parece muy importante tocar y es el tema del trauma y cómo, por lo menos de la generación esta para atrás, la gente está muy traumatizada respecto a la intimidad y estamos envueltos en una cultura de... no por. La cultura del no por y solamente basta ver las redes sociales como TikTok o la televisión tradicional porque ahí también hay un montón, sobre todo la de años anteriores. Mucha comercialización de los cuerpos, consumo de los cuerpos, una cuestión de intercambio y de usar y descartar y también de humillar a la gente. Y a la vez que hay como un exhibicionismo muy fuerte de estas cosas, también estamos muy traumatizados respecto a eso. Vivir una vida íntima, sana, del respeto hacia el otro, de una responsabilidad, es como que no tenemos mucha idea de eso. No solamente eso hace que sea más fácil para las personas manipuladoras hacer uso de sus perversiones, de nivel de someter al otro, ¿no? De la manera de hacerlo y de cómo manipular esa situación para que justamente no parezca como tal, pero vos al final lo terminás sintiendo. Terminás sintiendo la culpa y la humillación, ¿no? Cuando vos te cruzas con personas que son narcisistas, psicópatas o manipuladores y acceden a relacionarse contigo de esta manera, pensás que como hacen esto contigo significa que sienten algo a nivel emocional por ti o que les importas. Y ese es un problema bastante general, o sea, hay mucha gente de cualquier edad que realmente piensa eso, o sea, y se confunde y se queda enganchado y siente que no puede ser. ¿Por qué? Porque están leyendo desde sus lentes empáticos, o sea, están creyendo. Yo no haría eso, yo no estaría con cualquier persona si realmente no me gusta, si realmente no estoy enamorado. La realidad es que las personas narcisistas, psicópatas, se aprovechan de todo el tipo de ignorancia que tenemos, así que bueno, por eso hay que tener tanto cuidado. Más cuando en este punto nosotros a veces somos muy impulsivos. Interrumpo un segundo para avisarte que ya está a la venta mi primer libro, La estafa emocional, causas, consecuencias y cómo sanar las relaciones con narcisistas y psicópatas. Lo vengo trabajando hace varios años con mucho contenido teórico y como soy psicóloga también he escrito sobre una propuesta terapéutica para específicamente las personas que han pasado por este tipo de relaciones. Puedes conseguirlo en Amazon versión digital como ebook o también en papel si querés que te llegue a tu casa, ellos te lo envían. Te voy a dejar el link abajo en la descripción y si no, en mi página web, por supuesto, también podés encontrarlo. La realidad es que hay muchas personas que sin ser narcisistas o psicópatas hacen un uso de los demás, a nivel del cuerpo de los demás. Pero algo bastante común es que intercalen el tener relaciones físicas de este tipo con el tratamiento de silencio, o sea, quitarte esa situación para hacerte sufrir, para hacerte sentir mal. Sobre todo pasa mucho con mujeres que son narcisistas, psicópatas y sus víctimas hombres. O sea, puede pasar que pasen días y meses sin hablarte y que luego aparezcan de la nada que quieren verte de vuelta. Horas o días sin hablarte y después de un día de la nada te escriben para verte en un horario de madrugada que vos decís, porque no tiene mucha... o sea, es obvio lo que están buscando. O sea, solamente recibir ese tipo de mensajes podés sentir la humillación y hasta vergüenza, ¿no? Porque sentís que solamente te busca para eso. Y eso también es una forma de hacerte sentir un objeto, de rebajarte en tu calidad humana y que vos sientas que no vales nada. En el momento en el que saben el significado que tiene para vos estar íntimamente y la conexión y el hecho de que también saben que estás enganchado o enganchada con esa persona, ya ahí saben que pueden jugar muy bien con tu mente al hacer este tipo de cosas, ¿no? Hablarte en cualquier horario o solamente hablarte para eso. Otra cosa que puede pasar es que estando con una persona narcisista o psicópata te hagan creer que estás en una relación abierta cuando no es así. Ellos o ellas pueden estar con cualquier persona y vos no deberías decirle nada, pero ojo con que vos hagas lo mismo. Si hubiese un acuerdo real de eso, todo bien. El problema es que esta gente te dice eso para luego manipularte por ese lado, para que vos abras tu mente si sos monógamo o monógama. Ahora, si vos intentaras siquiera y se te arma la Tercera y Cuarta Guerra Mundial juntas, siempre está esta cosa retorcida en el medio. Esto, por supuesto, es muy progresivo y muy sutil. Te van enredando para que vos entres en ese juego y creas que hay una cuestión abierta cuando en realidad después, por supuesto, que vienen los reclamos. Les despierta un instinto bastante destructor porque como que sos un objeto que está haciendo su vida, o sea, si vos vas y conoces a otra persona o si querés comenzar una relación con otra persona, para ellos es como se está escapando mi electrodoméstico, o sea, no puede ser. Esta es una práctica bastante común que hacen muchas personas sin ser narcisistas y psicópatas, lamentablemente por eso digo que también hay que hablar de las conductas, más allá de las personas que son así, porque las conductas aisladas también son dañinas, ¿no? Es esto de exponer tu vida íntima con sus amigos, con sus conocidos o en internet. Cuenta lo que han hecho en detalle y si hay material, digamos, de imágenes, video y esas cosas, por supuesto también las exponen como si nada. Por supuesto que hay una cuestión de burlarse de ti, o sea, hacerte sentir mal directamente, porque al final ellos en el bombardeo de amor o en todas estas situaciones donde tienen que ceder un poco y dejar de lado su hambre de destrucción, tienen que hacer el papel de bueno y todo eso los llena de resentimiento, entonces por eso hacen este tipo de cosas tan crueles, hay como un impulso muy fuerte de destruir, y una de las formas es esta, la humillación. ¿Y cuál es la razón por la cual relacionarte de esta forma con este tipo de personalidades te puede enfermar psicológica, emocional, físicamente? Básicamente porque te usan como un objeto, o sea, sos un juguete, psicológicamente te afecta. No estamos hechos para ser usados y descartados, sino todo lo contrario. Ya de por sí venimos con todos unos mecanismos que tienen que ver con lo afectivo, ¿no? El apego, la seguridad, necesitamos de un otro, o sea, esa es la naturaleza humana más bien. Todo lo que se aleje de eso es antinatural, digamos, así. Cuando vos te sentís en ese lugar de cosa, ahí empiezas a sufrir un montón, que sienten que no sirven, que sienten que no valen, que sienten que no son nada, o sea, ese tipo de cosas que después dicen, ay, no tenés autoestima, como si fuera que uno nace sin autoestima, o sea, no. No, muchas veces tiene que ver con un proceso de que te han quitado tu humanidad. Otra razón por la cual podrías enfermar al relacionarte con estas personas es que te hacen sentir inseguro, insegura, te triangulan con otras personas. Por supuesto está el engaño de por medio, ya directamente, capaz ya lo sabes, capaz no está dicho, pero hay como una sospecha. O ya has tenido múltiples engaños de parte de esta persona y seguís ahí, ¿no? Entonces hay triangulaciones, te pueden hablar de sus exes o de otras personas con las que han estado. También va a hacer sentir que todo el tiempo podés ser reemplazado o reemplazada. Simple, te reemplazan y ya está. No dependen de ti. Sabemos muy bien que estas personas sí dependen de sus víctimas, pero no al nivel de que vos pensás, ¿no? Al mismo nivel tuyo. Otra de las razones, ya hemos hablado de esto antes, es la humillación, el avergonzarte, el hacer pública tu vida íntima, tus fotos, tus cosas, contar a todo el mundo. Y otra de las situaciones que pueden hacerte enfermar al relacionarte con estas personas a ese nivel es que van a hacerte jugar bastante este rol de dominado y dominante o dominador. Básicamente esto del desequilibrio de poder en todos los ámbitos hace que estés en ese rol. En el rol de sometimiento, en el rol de la persona que siempre cede, que siempre decís que sí. Es un rol que tiene que ver con cadenas, con jaulas, con no tener libertad. Y eso es antinatural, o sea, para el ser humano. Sí, entonces obviamente que eso también va a terminar enfermándote tarde o temprano. Te voy a dejar abajo el link a mi libro, La estafa emocional, porque ahí abordo mucho más sobre el tema de los narcisistas, los psicópatas, sus técnicas de manipulación y las consecuencias directamente en la vida de las víctimas. Y si todavía no te suscribiste, te recomiendo que lo hagas porque tenemos videos todas las semanas con el botón que dice suscribirse y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video porque muchas veces no avisa. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima. Chau.